¡Atención! El jefe asegura que regresará con más fuerza. Hay hermetismo sobre cuál era la intención de Donald visitando Nueva York. Aquí les contamos. El Titán tiene el control para el 2022. Si aún falta, haces bajo la manga que darán mucho de qué hablar, según los asesores y equipo político del jefe. Siguen los apoyos del Titán a figuras nacionales para que se lancen a la arena política en el 2022. Polémica por eliminación de un tuit en la cuenta de la vicepresidenta Kamala y le dan recorte en la foto a un hombre y luego más tarde publica fotos sin él, celebrando con Joe la aprobación del plan de rescate para Estados Unidos por 1,9 billones de dólares. ¡Atención! Uno de los asesores de Joe admitió que las políticas de Donald detuvieron la inmigración ilegal, mientras que el gobierno azul provocó una oleada histórica de ilegales dentro del territorio de Estados Unidos. Detuvieron al abogado de Alex Staff en Cabo Verde por manifestarse por el registro de seguridad al que fue sometido, según cables internacionales. Empresarios en Venezuela se unen a Nicolás para pedir no más sanciones a Estados Unidos. Muchísima atención. En más noticias de Venezuela, la líder política María Corina Machado, quien hace parte del movimiento político 20 Venezuela, envió un mensaje a través de Unwatch para las Naciones Unidas. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales? ¿O para escuchar a las víctimas? ¿Para lavarle la cara a los peores violentes de derechos humanos del mundo? ¿O para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Váyase hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia y en toda Latinoamérica. De verdad, muchas gracias por los likes, por su apoyo y gracias por estar siempre aquí comentando en nuestro canal. Nos vamos con el desarrollo de las noticias. Mucha atención porque el movimiento patriota regresará con fuerza, así lo aseguró el titán hace pocas horas en un comunicado a la opinión pública. No existe hasta la fecha cualquier duda de que el expresidente seguirá más firme que nunca en la arena política a pesar de los planes oscuros que hay detrás del trono para su presunta eliminación del camino a la Casa Blanca. Y el jefe representa una barrera para los planes del cabal a nivel mundial de unificar un solo gobierno para la humanidad. Por eso, dentro de los seguidores y adeptos en sus pensamientos, están esperando noticias sobre lo que será sus próximos pasos a seguir adelante con su proyecto político de ganar las elecciones en el 2022 con el Partido Republicano, apoyando a senadores que le den su respaldo a la agenda que beneficiaría a todo el pueblo estadounidense. Y no a Trae, como los que ustedes han tenido la oportunidad de conocer en los medios. Es claro que para volver a ser presidente, Donald tendrá que tener un equipo comprometido y leal que respalde su propuesta y se la juegue por el movimiento que pretende frenar la agenda socialista del azul y poner una barrera a las intenciones del PSC de ganar influencia en el territorio estadounidense. Y por eso, está siendo muy sigiloso y muy meticuloso a la hora de ver y escoger sus candidatos porque de ganar Cámara y Senado en el 2022 sería el panorama oficial para que vuelva a ser nuevamente líder de los Estados Unidos. Pero atención al siguiente movimiento del titán porque el expresidente estuvo en Nueva York casi nueve días y afuera de la Tram Tower en la Gran Manzana se detuvo en el rascacierro del My Town que según nuestras fuentes es donde él se queda mientras está en Manhattan. Llegó en una camioneta negra en la parte de atrás y saludó a los partidarios al otro lado que lo veían a su llegada y también a los reporteros al otro lado de la calle. ¿Pero qué estaba haciendo el expresidente en este estado? Pues señoras y señores, según el diario Bless, se habla que en la campaña del 2016 este edificio fue pieza fundamental para la reunión del Movimiento Maga con prominentes figuras a nivel nacional y aquí, presumimos, puede volver a ser escogido para iniciar el proyecto y escoger el equipo de trabajo de cara a los futuros comicios primarios en el 2022 del cual hicieron parte familia y gente como el general Flynn, el actor Steve Bannon, su hijo Junior entre otras figuras que fueron muy populares durante la campaña del 2016 hacia la presidencia. Ahora, está esta posibilidad, puede ser una opción, pero tenemos que dejar en claro que si el jefe que es oriundo de Nueva York en 2019, él mismo cambió su residencia a Mar-a-Lago en donde él ha creado la oficina del expresidente para promover su agenda American First y donde tiene reuniones a menudo con sus asesores más cercanos planeando estrategias políticas y también se ha conocido que en las próximas horas Donald presentará al público su nuevo equipo de cara al futuro en la arena política de los Estados Unidos y en el cual se sabe que estará integrado por Ivanka Trump, por su hijo Donald Jr., por Lara Trump y muchas otras figuras prominentes de Estados Unidos que cuando se sepa, según sus asesores, romperán el cielo y será algo que dará mucho de qué hablar en el público de Norteamérica. Y el paso que viene es drenar el pantano dentro del equipo republicano y acabar con el establecimiento en Washington, DC. Por eso hay varios ases bajo la manga o tapados, según el asesor de Donald Jason Miller. Ustedes se preguntarán ¿y quiénes son? Pues señoras y señores, estaremos atentos de estas noticias para los seguidores del Titán y los amantes de la libertad, pero de algo estamos seguros. El Titán está siendo un maestro jugando el ajedrez político y con su acción en las últimas horas de prohibir a los seguidores de sus políticas y patrocinadores de no seguir apoyando con su nombre las donaciones al partido republicano y que se las envíen a su PAC Safe America. Esto se convierte en una estrategia fundamental porque él sería pieza fundamental de ahora en adelante a nivel económico para que el partido republicano permanezca en juego en la arena política de Estados Unidos. Aunque el expresidente cree que según los asesores, los comités republicanos tienen parte en lo que pasó en noviembre, aunque por ejemplo Ronald McDaniel ha dicho en las últimas horas que espera tener una muy buena relación con el Titán de cara a las primarias, pero eso sí, el expresidente ya lo viene diciendo, que va a limpiar la casa de traidores y esto se convierte en lucha infranqueable entre el jefe y aquellos rinos que se van a lanzar a la reelección y que utilizan los fondos del partido republicano en nombre de Donald. Y ahora escuchen esta noticia, esta noticia es boom. Se conoce en las últimas horas que cinco senadores que hacen parte del establishment político del partido republicano se van a retirar de la carrera de las primarias en el 2022 y dentro de este paquete de senadores dos dieron su voto a que se adelantara el juicio político en contra del expresidente y oído a quienes son los parlamentarios que condenaron políticamente al expresidente. Ellos son Pat Toomey y Richard Bourne y por defecto se presume que quienes lleguen serán los líderes que respalden la agenda del Titán y los otros tres senadores son Ruth Pullman y Richard Shelby y Jack Gressley que consideran la posibilidad de no ir más y según los analistas y asesores esto abre la puerta a nuevas generaciones de candidatos republicanos adeptos a las políticas de la agenda American First que adelanta el expresidente. De otra parte muchísima atención porque en las últimas horas un juez de Estados Unidos ha desestimado una demanda del jefe contra el medio New York Times este 9 de marzo. El alego era por difamación de la campaña del expresidente en su artículo de opinión del 2019 de Real Rusia Quit Procú y en el cual exigían pagos millonarios. Allí se hablaba de un pacto que había entre el Titán y la oligarquía rusa durante la campaña del 2016. Y de otra parte de noticias del expresidente estamos hablando que el Titán le pidió al exjugador de la NFL Hersens Walker que se postule a la carrera por el Senado en Georgia en 2022. Dijo el Titán. ¿No sería fantástico si el legendario Hersens Walker se postulara para el Senado de los Estados Unidos en Georgia? El Titán lo dijo en un comunicado de prensa. Sería imparable como lo era cuando jugaba para los Georgia Bulldogs y en la NFL. También es un gran personaje. ¡Corre, Hersens, corre! Me dolió el alma escuchar los terribles nombres de la gente cuando llamaban al expresidente. Dijo el peor es racista. Lo tomó como un instinto personal que la gente piense que ha tenido una amistad de 30 años con un racista. Personas que piensan que no saben de qué están hablando. Al crecer en el sur profundo, he visto el racismo de cerca. Sé lo que es y el expresidente no es lo que la gente dice en Estados Unidos. La carrera por el Senado de Georgia en el 2022, muchísima atención, va a enfrentar a un retador republicano contra el senador Rafael Warnock, quien derrotó por estrecho margen a la ex senadora Kelly Loeffler. A su vez, Loeffler fue designada para el escaño en el Senado por el gobernador Brian Kemp después de la renuncia del senador Johnny Isakson a finales del 2019. Mucha atención porque esto es noticia, amigos de nuestro canal Noticias de Última Hora. La acción de Kamala, la vicepresidenta de los Estados Unidos, quien publicó un tuit el día anterior celebrando el plan de rescate para la nación de 1,9 billones de pesos. Y en la noche eliminó la foto y la volvió a publicar recortando a un hombre que estaba presente en la celebración junto con Joey. En redes ya es popular este tuit con las dos fotos de Kamala y muchos se preguntan quién es el hombre misterioso al cual le dieron corte. Ese es un punto de interés y no querían que apareciera en ella. ¿Ustedes qué opinan, mis amigos? Estas fotos originales fueron publicadas a las 8 y 46 de la noche este en la cuenta de la arroba vicepresidente en Twitter. Minutos después, el reemplazo fue editado. Ambos fueron subtitulados, pero en el momento en que se aprobó el plan de rescate estadounidense en la cámara esta noche, o sea, la noche anterior, las familias de todo el país dormirán mejor sabiendo que la ayuda está aquí, en lo que dice el tuit de la vicepresidenta. La otra aparece ser la misma en ambos tuit, pero ya recortada con el hombre que aparecía en la primera foto cuando fue eliminada. Vamos a ver qué va a decir en la sección de preguntas y respuestas cuando Jen Psaki esté nuevamente atendiendo a los periodistas, dando a conocer información relacionada con la Casa Blanca. De otro lado, muchísima atención. Uno de los asesores de Joe Biden admitió que las políticas del expresidente detuvieron la inmigración ilegal, mientras que con el gobierno azul esto ha provocado una aguleada histórica de ilegales dentro del territorio. Roberta Jacobson, dice The Getaway Pondy, ex embajadora en México y actual coordinadora de la frontera suroeste en el Consejo de Seguridad Nacional, le respondió preguntas a comunicadores acerca de lo que está pasando en la frontera este miércoles. El embajador Jacobson recibió el memo y se negó a decir que hay una crisis en la frontera gracias a las desastrosas políticas de las fronteras abiertas de Joe. Igualmente, dice el medio que Joe revirtió las políticas de su predecesor de permanecer en México y prometió amnistía y permitió que los niños migrantes no acompañados ingresaran a Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento de cruces fronterizos ilegales en las últimas semanas. El Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar el número de menores no acompañados que han sido detenidos en las instalaciones de la patrulla fronteriza en Estados Unidos. Hay una gran crisis en la frontera y la negativa de la administración de Biden. Admitirla y lidiar con ella, haciendo cumplir la Ley Federal de Inmigración, solo está empeorando la situación. Pero escuchen este dato. El reportero de Fox News, Peter Dosey, logró que el asesor de Biden, Jacobson, admitiera que las políticas de lineadura de Trump en realidad detuvieran la inmigración ilegal, mientras que las políticas de Biden las está fomentando y creando una oleada de ilegales, según Get Away Pondy. Vamos a cambiar de noticias si nos vamos para Venezuela. Allí empresarios de este país se aliaron con Nicolás y están pidiendo menos sanciones. Según el informe de estos cables internacionales, dice que la Administración Azul advierte que no va a haber alivio a las restricciones del comercio de crudo venezolano, a menos de que Nicolás tenga gestos reales para la apertura democrática en el país. Un gremio que agrupa a comerciantes venezolanos advierte como la falta de combustible está afectando las cadenas de abastecimiento en lugar de exigir la reactivación de las refinerías locales que demandan que se alivien las sanciones contra Nicolás. El Consejo Nacional de Comercio y los servicios están detrás de esta iniciativa. Incluso enviaron una carta a la Oficina de Control de Activos Extranjeros para pedir que se reinicien los intercambios de crudo por diésel que mantenía PDVSA. Esas transacciones estuvieron excluidas las sanciones hasta el pasado mes de octubre, entonces cuando el Departamento del Tesoro consideró que la licencia otorgada ya no era necesaria. Desde esto, los intercambios entre PDVSA con empresas de la ENI y la Repsol pararon igualmente y Nicolás mantiene un comercio clandestino de petróleo sostenido a través de un catálogo de actividades ilegales en el mar. Por ahora, la Casa Blanca no es prioridad para aliviar las sanciones a Nicolás. Esperan gestos reales de apertura democrática por parte de los chavistas. Respecto a la carta enviada a la UFAC, Felipe Capo, solo presidente del Consejo Comercio, dijo que están accionando frentes ante esta institución para seguir permitiendo un intercambio, reportó el portal Crónica 1 y el primer informe. Pero muchísima atención porque esta noticia también está dando revuelo tanto en Venezuela como a nivel latinoamericano y en Estados Unidos porque en Cabo Verde fue detenido el principal abogado de Alex Saf. La información dice que el equipo legal del presunto testaferro de Nicolás dijo que el defensor fue arrestado cuando se manifestaba por el registro de seguridad al que fue sometido previo a la reunión con su cliente en arresto domiciliario. Así como lo están escuchando, el principal defensor en Cabo Verde del empresario colombiano Saf, presunto testaferro del régimen chavista, fue detenido cuando iba a visitar a su cliente en el país africano donde está arrestado por petición de Estados Unidos, por supuesto blanqueo de dinero. El letrado José Manuel Pinto Monteiro fue detenido este miércoles al intentar entrar en la casa en la que Saf vive bajo arresto domiciliario a fin de mantener en su reunión diaria con él, según afirmó el equipo legal en un comunicado. Pinto Monteiro, es uno de los abogados más experimentados en Cabo Verde, protestó por la brusquedad del registro al que fue sometido antes de poder entrar a la residencia en la Isla de Sal. Señala la nota al subrayar que su detención no tiene precedentes. Y dice lo siguiente, que insta al gobierno de Cabo Verde a que reconsidere su posición y deje de interferir con el equipo de defensa de Saf, subrayó el equipo legal que denunció el comportamiento antidemocrático ante las autoridades caboverdianas. El lunes, la defensa del empresario, informó que Cabo Verde denegó ese día por cuarta vez la entrada al país de sus abogados. La semana pasada el gobierno de Venezuela exigió a Cabo Verde la liberación inmediata del empresario colombiano cuya detención considera ilegal por considerar que las autoridades de este país insular de África Occidental violaron su inmunidad diplomática. Y hasta el momento, pues señoras y señores, se espera si hay o no extradición por parte de los Estados Unidos y se está jugando una de las fichas importantes para la liberación por parte de los abogados en defensa para la próxima audiencia. Muchísima atención en más noticias de Venezuela. La líder política María Corina Machado, quien hace parte del movimiento político 20 Venezuela, envió un mensaje a través de un watch para las Naciones Unidas. Venezuela es un país arrasado, cuyo saqueo ha enriquecido obscenamente unos pocos y sumergido en la miseria a más del 90% de la gente. En este mensaje, María Corina habla de que Venezuela es un país sin ley donde, según ella, la vida no vale nada. Es un país sin ley donde la vida no vale nada. Una sociedad que vive bajo el terror de un estado criminal que tortura, desaparece y persigue a periodistas, sindicalistas, amas de casa y estudiantes. María Corina hace énfasis en este comunicado sobre la infancia que crece sin alimentos en Venezuela, sin educación y sus madres. Una generación de niños que crece sin alimentos, sin vacunas, sin educación y sin sus madres. Esto es intencional, una acción sistemática. Habla la política sobre los millones de desplazados en el mundo que han salido por las políticas de la dictadura. No es suficiente 6 millones de migrantes y desplazados. Necesitan 10, 15. Le envió un fuerte cuestionamiento María Corina Machado a la Organización de las Naciones Unidas hacia los Derechos Humanos. ¿Para qué existe este consejo? ¿Para escuchar a tiranos y criminales? ¿O para escuchar a las víctimas? María Corina dice que es una vergüenza que el régimen tenga participación en los derechos humanos cuando él mismo es acusado de crímenes de lesa humanidad. Para lavarle la cara a los peores violentes de derechos humanos del mundo. ¿O para que el mundo conozca y reaccione ante estas atrocidades? Es una vergüenza que el régimen venezolano acusado de crímenes de lesa humanidad sea parte de este consejo. Llegamos a la parte final de las noticias. A ustedes les agradecemos la audiencia. Sus minutos para con nosotros. Si les gustó este contenido, denle manito arriba. Por favor, suscríbase a nuestro canal y activa la campanita roja de notificaciones. Les recordamos que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Si ustedes son nuestra razón de ser, nos queremos y les deseamos a todos ustedes bendiciones de Dios en cada uno de sus hogares. Y nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo rompecostillas para todos.